Música ¿Sabes quien soy? Soy administrativa y soy motociclista Soy transportista, soy motoquera Soy empleada administrativa y soy motociclista Soy guardavidas y soy motociclista Soy arquitecta y soy motociclista Soy gestora y soy motociclista Soy asistente de subgerencia y soy motociclista Soy empresaria y soy motociclista Soy inspectora y soy motociclista Soy viajera y soy motociclista Soy psicóloga y soy motociclista Soy analista de sistemas y motociclista Soy abuela y soy motociclista Soy mamá y soy motociclista Abuela de cinco nietos y después de ellos mi corazón está en la moto Te invitamos que te sumes al Women's Rider World Relay. El World War es el primer relevo de mujeres en moto en el que se pasa una posta de país en país, recorriendo 5 continentes. 84 países. Nación Escocia ya va a recorrido 57 países entre Europa, Oceanía, Asia y África. Nuestro objetivo es unirnos, todas las mujeres motociclistas, en un sentimiento total de aventura, coraje y hermandad. Queremos hacernos visibles para la indumentaria de la industria de moto y incentivarlos a fabricar la línea para nosotras. El 30 de noviembre el World War llega a nuestro país. Representemos a la Argentina juntas. Compartiremos 7 días recorriendo nuestro hermoso y variado terreno y pasaremos por la ciudad de Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Gualeguaychú. Llegamos a Paysandú el 6 de diciembre a entregarle el bastón a las uruguayas, porque tiene que seguir recorriendo el resto del mundo. ¿Querés vivir esta aventura de 7 días con nosotras? Búscanos en Facebook como WRWR Argentina o también ingresá a la página oficial www.womanriderworldrelay.com. Sumate e inscribite. Y no te olvides, usa siempre casco y cuida a tu compañera de ruta. Usa los espejos, sea observadora, sea atenta. ¡Estamos haciendo historia, estamos dejando huellas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!